Con tu adiós se destroza mi vida, con tu adiós se murió la ilusión. Ya te vas como el sol con la tarde, me dejas el mundo sin ti. Vagaré, sufriré, lloraré mi dolor, recordando que fui tan feliz con tu amor. Si en mi llanto podré tu figura mirar, yo por siempre tendré que llorar. Con tu adiós hallarás alegrías, que conmigo no hallaste jamás. Le darás ilusión a otros labios, al cantar, al reír, al besar. Pero yo, en el mundo perdido sin ti, vagaré, sufriré, lloraré de dolor. Si en mi llanto podré tu figura mirar, yo por siempre tendré que llorar. ¡Gracias!